Luzes, cámara, acción. Hola, yo soy Italia Salazar, vivo en Bronzeville, Texas y tengo 21 años. Estoy estudiando computación, pero yo tengo un sueño y ese es dedicarme a la música. La música que a mí me gusta más es el J-Pub y escuchaba artistas como Perfume, Capsule y Keri Paño Paño. Son artistas japoneses. Me gustan también las cumbias. A veces cuando tengo un día muy estresado, me subo a mi carro, voy manejando y escucho las cumbias. Y se me ocurrió la idea de juntar el J-Pub con la cumbia. Yo vine, tengo talento, mucho talento en la temporada 20 y llegué a cuartos de final. Ahí presenté lo que es La Vida Kawai, una canción mía. Y esa canción después la subí a Spotify y tiene más de 500 mil reproducciones. Ya me pagaron y con ese dinero me fui de vacaciones. Todavía soy esa niña de La Vida Kawai, pero más grande. Y me siento más preparada. Y esta vez espero llegar hasta la final. ¡Hola, Italia! ¡Qué buen look! Hola, Italia, me suena mucho tu cara. Ya habías venido aquí, ¿verdad? Tu cara me suena. Sí, canté Vida Kawai. ¡Oh, qué suena de La Vida Kawai! Vení sin el otaku, ¿verdad? Sí. Sí, yo me acuerdo. Oye, qué cambio de ti. Oiga, Don Cheto, ¿usted tiene memoria de elefante, verdad? Y Barry también. No solamente la memoria. Así. ¿Sigues con tu Gretti de cantar en japonés y eso ya se te pasó? A veces sí, pero estoy tratando algo nuevo ahora. ¡Wow! ¿Qué es lo nuevo? Cumbias. ¿Cumbia con reggaetón, eso? ¿Cómo es la cosa ahí? Es de Argentina. ¿Y tú la compusiste, mami, o no? Ah, no, se la compré a Milton, él es de Argentina y yo le escribí la letra. Oye, querida, Italia, si te fue bien con La Vida Kawai y Lotaku, ¿por qué cambiaste la cumbia bichera? Nada más, es que me gustan todos los géneros, hay que darle una oportunidad a todo. Ahora, ¿ganaste dinero, mami, con esto o no? Sí. Sí, ¿cómo cuánto? Pues, solo Dios sabe nada, pues me fui de viaje, me compré carro. ¡Wow! ¡Oye, le pongo una canción! Sí. Don Cheto, ¿usted más o menos cuánto ganó por la del tatuado? Ay, con papel. Le fue mejor a ella con la kawaii que a mí, valido. No, deje de donde lloran, está el muerto. No, ¿cuál lloran? ¿Qué coche te compraste, madre? Un Mustang. ¡Ah! ¿Por qué, papá, Pepi? Y usted no hizo ni un centavo con mi carrera. No, por favor. ¿Qué tú? ¿Por qué llora, compá, Pepi? No llores. Yo con la de estoy enamorada no me gané. Nada. Y para una camisa como la del Jackie. No, ya no sé, donde lloran está el muerto, ya dije. Oye, vida, kawaii, digo, Italia, ¿cómo se llama tu canción Vichera? Cumbia 956, puro 956. O cálase, kawaii, ¿tienes talento? Mucho talento. Eso. Ale. Y toda la gente con las manos arriba, así se baila en el Amphazix, yeah. Y toda la gente con las manos arriba, así se baila en el Amphazix, yeah. Pues yo solo quiero verlos. Quiero que sea un crazy movimiento. Y nada más, no paren de bailarlo. Ready? Let's go. Y la chica de allá, que no me senta está, que se venga para acá, que ya vamos a empezar, porque el baile no para, es un baile intenso ya. Ok, let's go. Allí voy a fin de semana, quiero darles de mañana, que no traigan hasta guamanas, que saben a manzana, pero nadie me engaña, yo sé que eso sí me ama, mira como ella baila como Juana, como Juana la Cubana. Así baila en el Amphazix, yeah. Así baila la gente de Bronzeville, así baila la gente de McAllen, así baila pues todo el valle, y en L, y en todo el mundo. Ready? Let's go. Come on Amphazix, yeah. Come on Amphazix, yeah. Yeah, ah, yeah. ¡Qué chila! Me encantó tu rola, mami, eh. Qué buena onda. No estaba más sencilla que una tostaca. Pero está padre, pero el ritmo. Ay, a mí se me hizo padrísima, súper divertida. Exacto, como que es... No, estaba más sencilla que una tostada así con pozo frijol. No, de aguacate, ahora que están de moda, la bocada toast. Pues para mí el crédito se lo lleva el que hizo la... La música. La música, yo buena. Esa es la cuestión que tiene mucha importancia la música, y esa no la hiciste tú. Pero la letrita que... Como va que Juana, Juana la Cubana, eso está creativo, Pepe. Sí, ya pegó una vez con una canción, se compró un coche y todo el rollo. Quiere decir que algo trae, la gente la está consumiendo. Es que hay que pegar diez veces más para que gane una pala gastrín. Ay, a mí se me hizo súper divertida. Súper divertida y carriando. Muy cool. También. Yo te voy a dar el pasipola. Come and I, Faisis. Sí. Ey, yo también, yo también, hermosa. Yo también. Pepe, tú no, sí, Pepe. Irme a mi casa ahorita a dormir pensando que le di el pase. Ya te voy. Después de lo que vimos ayer con lo que le colgaba esa cosa a ese hombre, ya todo podemos hacer y dar en este programa, Pepe. Sí, también estoy, la verdad estoy un poco de acuerdo yo con el compa Pepe también en el tema de que sí hay que echarle un poquito más de ingenio a la música, ¿no? O sea, creo que definitivamente sí también un poco más de actitud. Jackie. Mande. A ver, Jackie, tú que tienes toda la actitud, hermano, y toda la experiencia, ven para acá, hermano, y enséñanos unos pasitos ahí de cumbia, brother. Más carronis. De claris. Cumbia, suéltamela, suéltamela, DJ. Venga. Te va, tú. Listo. Te confiero. ¡Ah! ¡Ea! 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 ¡Don Chet, cóndale! ¡No! ¡Ya, aquí estás bien, bravo! Vamos y dale, quitémoslo. ¡Bien! ¡Ea! 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 ¡Va, Sheetalian! ¡No te puses, no veas, Sheetalian! ¡No te puses, Sheetalian! ¡Ea! ¡Ah! La cumbia es la cumbia, es la cumbia, es la cumbia. La cumbia, cumbia es la cumbia, es la cumbia, cumbia. Desde el grunge, el grunge, el grunge, para abajo, así se mueve todo el mundo en esta noche, porque tengo yo talento, mucho talento. Vamos, Italia. La cumbia, la cumbia no me detiene No, no, no me detiene Eso es bien familiar ¡Bestias! Ya se pegó la canción Cumbia 956 Venga, hombre Hay que venir a darlo todo, hay que venir a darlo todo Señores, si estuviera Pues con esta oportunidad que todos los participantes Tienen, yo me desbarataba ahí Pariente Ya quedó desbaratado, de hecho mira Trae todo el cable por acá Y eso quiere decir que le va a dar el pase Claro Ya le dijimos como hay que hacerlo Y que chale gana nomás Con cuatro pasos la haces Venga, felicidades Y además con todo Que una niña está haciendo música en lugar de estar ahí deprimida Eso sí, eso sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!